En esta oportunidad vamos a ver pasajes del inicio de la marcha. Empezó la marcha liderado por Evo Morales. El día de hoy se puede ver cómo la población, entre lágrimas, le pide a Evo Morales que regrese. Dice Lucho Arce, nos ha abandonado. Hoy también vamos a escuchar a Juanita Ancieta, quien denuncia a los organismos internacionales para que puedan ver esta marcha. Ahora, cuestionan al gobierno que esté buscando de confrontar a una marcha que es totalmente pacífica del pueblo boliviano en reclamo a sus justos derechos. Vamos a ver pasajes de esta nota. ¡Gracias! 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 Son las pausas que se hacen en este recorrido, en la marcha. Hermana, ¿cómo se siente de poderlo abrazar? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Evo! ¡Mi nombre! ¡Evo! 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 Testemones de nuestra hermana, se nos ha abandonado. Evo siempre ha estado con nosotros. Nos decía... Y se van sumando más militantes, simpatizantes, en este recorrido de la doble vía, que va desde Oruro, Cochabamba, hasta La Paz. Mucha gente de los autos, de las movilidades, saludan a esta marcha, piden no rendirse y seguir adelante. Las imágenes son muy elocuentes, no necesitan mucha descripción, hacen parar sus movilidades, saludan a los marchistas, los transportistas y demás. Los estudiantes! Los estudiantes! San empresarios. Los estudiantes ! Los estudiantes! Los estudiantes! Pero he se va a un offensive reaction tipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ...la imagen que también compartimos. Mientras nos vamos acomodando, debemos indicarles que el próximo objetivo es llegar hasta la localidad de Calamarca... ...esto en el departamento de La Paz. El clima ha estado agradable, con mucho sol, viento por las tardes, sin la presencia de lluvias o tormentas por esta zona. Es la doble vía, Oruro.